En la Plaza del Potro se encuentra la fuente que le da nombre a la misma y la Posada del Potro en la que tenemos otra de las instalaciones florales de este festival 2021 en Córdoba. Gracias por ver el video. Gracias. En este panel te la dejaré en el cajetín de descripción del video para que lo leas más fácilmente. Bueno, aquí puedes ver cómo tenemos flores colgadas del techo en el pasillo de entrada, en el portal de entrada a la Posada, que nos lleva al patio, donde todo el espacio aéreo superior hasta el central, hasta abajo, se encuentra lleno de crisantemos blancos gigantes. Bueno, en este espacio emblemático que es la Posada del Potro, que también es de una belleza extraordinaria. Y hoy en el fondo podemos ver esa gran bola emulando a un diente de león, pero hecha con flores de crisantemos blancas. Estructura muy bien integrada en el suelo, que es un suelo empedrado con cantos rodados y que han hecho el simulacro de que estuviera realmente rompiendo y naciendo de este suelo pues este tallo. Y con el diente de león al que le soplamos desde este lado, sus semillas voladoras irían hacia allá, llevadas por el viento, transportadas por el viento. Un premio al talento a esta autora española y que sin duda me parece bastante original esta idea, además de bonita. sin duda se trata de unos crisantemos gigantes. Mira qué tallos tan largos tiene. Aquí en los márgenes de la Posada del Patio tenemos sembrada Dama de Noche, que está aquí bordeando, está rodeando y entrazada con esta rueda de carro antiguo. Y aquí tenemos también un naranjo sembrado en maceta. Bueno, entre naranjo y Dama de Noche tenemos aquí también algún jazmín, pero esto forma parte de la flora habitual del patio. La verdad es que esta escultura también está muy en sintonía con la estación porque el otoño nos trae viento. Bueno, al igual que la primavera. La primavera hace que las semillas se esparzan con el viento y asimismo el otoño en algunas plantas que florecen en otoño, como por ejemplo los crisantemas son flores de otoño realmente. Así que este detalle también de sintonía con la estación me parece muy acertado. Y quizás puedas notar también que tú estás en sintonía con ese viento porque el viento físico mueve y dispersa también mucho el pensamiento. Así que quizás te puedes sentir agitado o agitada mentalmente y que esto también haga que sientas cierto nerviosismo o mayor estrés que en otras temporadas, que en otras estaciones, tanto en la primavera como en el otoño. Si así fuera tu experiencia para calmar este estado mental o físico de agitación, como terapeuta te puedo recomendar que hagas uso de una toma de tierra como puede ser la jardinería, cuidar de flores y plantas, la jardinería, el huerto. Y también que hagas uso del agua. Mira qué fuente tan bonita hay aquí en la posada. Donde han colocado también crisantemas. El agua también es calmante de la agitación mental y física. Simplemente su sonido relaja. Pero también un baño de agua templada o caliente tranquiliza y calma nuestro sistema nervioso. Y por supuesto, al llevar nuestra atención a los sentidos, hace que las preocupaciones mentales se disuelvan. Si además a tu baño le incorporas algún aroma floral, como un aceite esencial de lavanda, de rosas, de hilán-hilán, de violetas, bueno pues, todavía más sentirás ese efecto relajante. Con este sonido del agua vamos a despedir este hilo de esta escultura floral que a mí me ha gustado tanto. Espero que a ti también. Chao, hasta el próximo vídeo.